¿Cómo están? Hoy amanecí un poco antes de las 5 de la mañana. La razón que estuve levantándome tan temprano es que, como han oído, en el lado oriente de nuestra ciudad, Dios está haciendo algo muy fuerte con la policía, la policía del municipio de Guadalupe. Entonces hoy Alfredo y yo pues íbamos, entonces yo me levanté temprano, hice café y leí mi Biblia un poco, y me iba allá. Uní con Alfredo y nos metimos. Mientras que estoy ahí sentado, pues Salatiel me dijo, hoy tú vas a predicar. Entonces yo prediqué un ratito, ¿verdad? Pero terminando comenzaron a adorar a Dios y yo quería compartir contigo algunos momentos mientras que estaban adorando. Estas son la policía de Guadalupe Nueva León, que han estado reuniéndose todos los días, desde enero hasta la fecha, haciendo lo que tú estás viendo aquí ahora mismo. Ahora, el crimen ha bajado, como no puedes imaginar. Han tenido un clase de 30 días acerca de ser valientes, y durante esta clase no hubo ningún muerto atribuido al crimen organizado. Dios se está moviendo donde su pueblo está dispuesto a buscarlo, ¿verdad? Y realmente responderé. Ves este video. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Ahora con tus propias palabras y con la música, solamente declara la grandeza del Señor. Levanta tu voz y dile, tú eres grande, Señor. Con ese esfuerzo que eres iludioso, te exaltamos a ti, solo a ti, Señor. Porque tú eres grande, porque tú eres el Señor. Grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios. Ves todo esto, muy impresionante, ¿verdad? Yo sé que el video es muy impactante, pero están ahí, viendo, todos tienen sus chalecas de antebala, tienen sus pistolas que están en sus muslos, tienen todo, están listos de salir, algunos cerquita ahí, pues ya tienen sus rifles, armas largas, pero están ahí, adorando a Dios, escuchando la palabra y orando por ellos mismos y lo que están haciendo. Qué chido. Bendiciones. Espero que esta es bendición para ti.